y qué es la que hay mi gente y tú sabes hoy es abril 13 del 2022 estamos hablando gaming va a tener las noticias más calientes desde el game en el momento pero ustedes como saben como siempre yo no estoy solo y estoy por aquí con nega precibo lo nega pre pero también tenemos otros otros invitados pero con eso este le recuerdo que se suscriban a nuestros youtube suscríbete a nuestro peito en tener la campanita este por ahí tenemos varios de los que están literalmente viendo con nosotros ahora mismo por ahí tenemos varios pero específico tenemos que saludar ahí a los vip limited edition de peter aunque tenemos por ahí a pedro gonzález road state agent max perrillo cruz jose rosado y unel álvarez jose killing levi bmc noel santiago y eric amadeo siempre son los duros de los duros pero también tenemos por ahí otra cosita ver la mano bueno ambos no está hoy pero tenemos casa llena algunas caras nuevas y algunas caras viejas para para lo que ellos son gamer así que de este vamos a empezar con la cara nueva que tenemos de mitad hoy y directamente desde desde puerto rico no se volvió no sé por dónde va este intro pero este bienvenido a mónica mejor conocida como nunca creo y ahora todo bien como es como están nerviosas estoy muriéndome de los nervios pero aquí estamos estamos bien eso es bueno eso es bueno así que ahora la la este la figura que estará llegando a ahora es un rostro bastante familiar para los fanáticos antiguos de yo soy gamer y haciendo su regreso en años welcome home robie mira este para mí no es mala amiga que les flote los oídos ahí empezando pero este para mí es un honor estar con ustedes nuevamente es la primera vez que estoy en pantalla para yo soy un gamer anteriormente había estado escribiendo este los artículos hace 800 años atrás allá para el tiempo del site este donde bregábamos con 3ds este wii wii u y playstation 3 así y estuve ahora no con el equipo este de hecho es total casualidad que yo estoy uniéndome al grupo esto es una idea que nos surgió ahí a 15 y hoy a mí en winter clash ahí de la nada como que y qué tal si yo me uno al equipo y fue alguna conversación así y ahora estoy aquí este este para mí es un placer estar con todos ustedes he visto el show este varias veces y tengo que decirle que siempre estoy jugando ahí escuchándolo de hecho hubo un par de temas en el episodio anterior que a mí me hubiera fascinado ser parte de la conversación especialmente lo de kingdom hearts mario sabe nosotros tuvimos anoche hablando de lo que es que no hay la película de sony que todas esas cosas para que era una conversación entre los dos pero parecía un stream pero si este nuevamente para mí es un honor estar con todos ustedes de verdad por lo menos hay que mantener como que me gusta este formato de tener por lo menos gente rotrando y perspectiva diferente pero ya ese hay ese hay positivo yo te dije que sí ahorita también porque estábamos haciendo lo de a positivo me reconoció oh my oh my guy ya es así que mario de qué vamos a hablar hoy pero amén antes de poder hablar hoy yo creo que tengo que tirarme quizás hay que pagar los billes como dice manuel y tenemos tenemos un accidente tenemos que cimpiar de una compañía ahora mismo y es que papi yo ahora que llegó la semana santa tú sabes que yo me voy para claro y luego a lo mejor voy para la playa ya tú sabes con el triple play o el triple y de claro tienes internet tienes de los tres telefonías tienes claro tiene blog que te lo puedes llevar en cualquier lugar del mundo literalmente que puedes ver esto desde la playa a la montaña y quién sabe hasta el mismo espacio con esta oferta disfruta mil megas por 85 99 al mes también telefonía ilimitada en puerto rico y estados unidos instalación y activación gratis con el modern wifi incluido llama al 1 8 3 3 6 4 2 5 2 7 6 y contrátalo hoy claro la red más poderosa y detalles en la presa tú 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 qué lindo i try my best te quedó bien te quedó bien so de qué vamos a hablar hoy mario muchas cosas que ahora pero me enfoqué solamente en una porque ustedes saben cómo yo soy con algunas noticias que me destruyen el alma literalmente pero por ahí tenemos que vamos a estar hablando de videojuegos que están expirando en playstation vamos a ver de qué va a ser eso tenemos que el logista ni para recibir ayuda por alguna razón que no sé tú pusiste que vamos a especular y cuando lo tengo entendido vamos a hacer con una foto de una figura importante en el game y eso hay que ver de qué se refiere eso vamos a lamentablemente lo tenemos que despedirnos de uno de los estudios legendarios de la industria tenemos que se está hablando de par de cositas que están subiendo precios de ruedas y no sé qué está pasando ahí y pues por supuesto tenemos que hablar de sonido pero no es la reseña pero ya que tenemos el estreno de sonido vamos a hablar de lo que ha sido la mejor película basada en videojuegos así que nuestra selección va a ser bastante interesante ninguno digo ninguno cuatro hemos puesto como que lista así que esto va a ser interesante así que hablando gaming empieza ahora así mismo este y comenzando con la primera noticia esta es una noticia que empezamos a ver a salir la semana pasada y sigue tomando tracción y es que lamentablemente hemos estado viendo que algunos juegos en playstation 3 en petition vita han expirado y no te permiten utilizarlo y pues dame leer aquí lo que anuel me escribió para yo leer los jugadores de playstation trade playstation vita tienen problemas para acceder a sus compras digitales después de que de repente apareciera una extraña fecha de vencimiento en ciertos juegos según lo informado por primera vez por kotaku el programa parece afectar principalmente a los títulos clásicos lo que impide que usuarios de juegos como chrono cross chrono trigger final fantasy 6 final fantasy origins ya que otros juegos están ahora caducados sin embargo hay una posible razón por la que esto puede estar sucediendo otaku señala que el problema puede ser puede deberse a una falla que hace que el playstation vita y el ps3 reviertan las fechas de vencimiento de las licencias del juego a la época de unix oa la hora y fecha albitaria establecida por los desarrolladores para designar el comienzo de la visita de una consola incluso si esto es sólo un problema técnico preocupa que son y esté aceptando otro golpe a las tiendas de playstation trip de chompita después de que la compañía de juegos casi cerrará ambas tiendas del año pasado se hizo más difícil comprar en ella al eliminar la posibilidad de usar tarjetas de crédito o paypal para realizar compras y que los voy a permitir que ustedes hable con eso antes de explotar esto esto para mí que son problemas modernos para situaciones modernas porque al estar cambiando constantemente de plataformas eventualmente algunas se van a quedar atrás con algunas compras que uno haya haya hecho pero el hecho de que estén expirando los de las compras que tú has hecho es absurdo porque tú invertir invertir invertiste dinero tú compraste la licencia por eso así que el el hecho de que te están limitando y te están expirando esto es simplemente absurdo por más que ellos quieran este darle muerte al playstation 3 y al playstation vital si puede este mira dale tú primero no yo siento no sé que como ahora viene el nuevo servicio de playstation y entonces pues ellos bueno se está diciendo que entonces van a incluir los juegos de playstation 3 playstation vita y a lo mejor están tratando de eliminar por acá para entonces obligarte a que te suscribas a su servicio y entonces todos esos juegos viejitos en el servicio en la en el servicio de suscripción digo no debe ser así porque si tú lo compraste como tú dices si tú lo compraste es tuyo eso es como compras un cd de música y disco y a ciertas cierto momento dejo de cantar porque ya se acabó su año de vida vamos a ponerle así pero no es justo digo creo no sé soy yo especulando creo que puede ser puede ser un error o puede ser porque quieren como que no sé de una manera sutil obligarnos a suscribirnos al nuevo servicio donde supuestamente pues vas a tener todos los juegos viejos ahí siguiendo por la línea siguiendo por la línea que digo nunca digo tengo que decir dos cosas que no tienen que ver con el tema primero este y una de ellas es apositivo que me va a responder lo que él dijo de sobre yo ser el coach de street fighter level de mario no pero no hemos entrado a ofertar lo suficiente para los juegos de pelea como para que él más o menos me copie par de movidas así como como sasuke de naruto este es como es como entonces la otra cosita que le iba a decir este yo voy a tener la costumbre de tirar un pequeño trivia en cada episodio que aparezca este y quiero tirar la pregunta es una pregunta corta antes de 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 seguir que pueden pensar en la respuesta y me la pueden tirar al final del show este siguiendo la línea de los juegos este antiguos de nes y todo cuál es el juego más pesado de nintendo entertainment system en en cuestiones de data el que más data ocupa cuál es y punto extra si me pueden decir exactamente el espacio que ocupa sin buscar google sin buscar google si busca google responde pues está bien lo sacaste bien pero si lo haces sin buscar google en verdad tienes un respeto full porque es bien difícil ahora tienen el tienen todo hecho para pensarlo en verdad es un poquito difícil no es fácil yo me enteré de esto hace varios años así que no es algo que les va a llegar en tres segundos pero tienen tienen si saben la respuesta la pueden tirar ahora también venido a hacerlo este ahora siguiendo siguiendo la línea de lo que dijo este nunca que ella ella tiene un punto bien importante que aquí llega este lo que es el tema de la preservación de los videojuegos y una de las cosas que tienen estos juegos digitales hoy en día es que obviamente hay una conveniencia de uno poder decir vamos voy a al playstation network o al xbox este market y no tengo que ir a una tienda de videojuegos físicamente puedo pedirle el catálogo de ellos bajarlo ahí y tenerlo en micro horas chévere y si se borra pues puedo coger y volverlo a bajar en la marca en el market o en el prestation network es una conveniencia brutal no hay ningún tipo de debate en contra de eso ahora el lado oscuro del debate el lado oscuro del debate es que qué pasa cuando estas tiendas cesan de existir estos juegos a pesar de que las compas a menos de que las compañías digan sean benevolentes como nuestros queridos nintendo sega microsoft y digan qué tal si nosotros le tiramos esta esta colección de videojuegos a los gamers de manera este física cool si está ahí cool este pero pero qué pasa cuando eso no sucede cuando un playstation network cesa de existir un marketplace ya no existe un e-shop como lo que se está rumorando que el marzo del año que viene ya la tienda de e-shop de nintendo 3ds y de wii use cesa de existir ya no va a existir más nada que va a pasar con esos juegos desaparecieron por eso es que está este debate online en el cual entran estos preservadores de videojuegos que son personas que se encargan de bajar el código de un juego digital para emularlo tenerlo en internet este red y para que la gente lo pueda bajar si en algunas áreas se puede considerar piratería que se tiene tienes un punto puedes decir mira roby pero es que eso no es legal ahora y tienes toda la razón pero el problema es y el argumento que están utilizando es que si ellos no hacen eso qué pasa cuando un juego ya no está en el marketplace o sea por ejemplo allá para la era del nintendo de línea es realmente de la era del famicom en japón porque sé cómo se llama el ene esa ya en japón este para nuestro amigo este del público hubo juegos que hubo un aditamento de 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 ene de famicom que era un aditamento que se le ponía debajo de la consola y tenía acceso a as élite de nintendo no sé si king ciro ha escuchado de esto anteriormente es a 3 satelite view entonces lo que lo que sucede con esto es que hubo juegos que es exclusivamente fueron bajados a la consola con el sale light view verdad y ya esos juegos no existen más nada y aunque tú no lo creas aunque tú no lo creas uno de ellos es un juego de celda de leyendo celda que en vez de usar la link usaba a otro personaje y básicamente pasaban la aventura de link como tipo side quests episodico cada semana y trataba de romper un récord que tenía nintendo y te daban premios y todo porque japón estaba como 15 pasos más adelante allá para el 1988 1990 esta gente ya estaban pregando con satélite cuando nosotros estábamos con una cajita de vhs ahí soplando cartridges a todo lo que da este y esos juegos no existen oficialmente pero aunque tú no lo creas los preservadores de videojuegos tienen el código del juego de celda satelital o sea hay sites que tú lo puedes bajar y jugarlo en tu computadora o inclusive este otro site que lo puedes bajar a cartridges con flash y jugarlos en consolados originales que ahí es donde entra el lado positivo de tú tener preservadores de videojuegos además de eso quería añadirle aquí donde me voy a poner el sombrero de persona de computer science de ciencia computadora de ingeniería computadora yo soy ingeniero de computadora aunque no lo parezco a ver por la calle por ahí no lo imaginas pero yo te puedo decir que añadiendo a lo que dijo este mario que la fecha es unix si sabes la fecha si no me equivoco es 31 de diciembre de 1969 esa es la fecha default de unix cuando una persona por ejemplo en php o lo que es hace una aplicación y pone el formato de la fecha mal o sea hay un formato específico creo que es mes día año como en inglés si tú pones por ejemplo año día mes el sistema va a decir esto no me sirve yo no reconozco cuál es el mes 34 este por ejemplo si tú no pusiste algo bien no reconozco cuál es el mes 34 así que se va este diciembre 31 de 1969 lo que eso significa es que si efectivamente como ustedes dijeron anteriormente probablemente hubo un cambio forzado en el site alguien no se dio cuenta no se dio cuenta de que el cambio estuvo malo lo que sea o simplemente dijeron mira si se chispoteó no importa porque como quiera vamos a hacer cambios grandes y se fue la fecha de diciembre de 31 de 1969 así como básicamente estaba funcionando la cuestión tú sabes que sabes para mí esto yo lo vi yo me quedo como que like me tiene que estar shabando pero después mientras seguí buscando información yo me quedo this could really be a glitch porque hayan pasado glitches con cosas en el pasado like en el caso mío a mí me tumbaron white paris de mi cuenta por el rojo si like para yo aplicarte eso tendría que decirte cuando lanzaron playstation plus inicialmente en los primeros tres meses el primer mes te daban white paris y pues yo me quedaba pues voy a coger eso para ver cómo el sistema este o el servicio y por lo menos el primer mes en aquel momento fue el mejor y los otros dos meses para no eran tan guau y pues yo me quedaba pues voy a dejarla ahí después otro momento si quiero pues lo saco mientras que pasó eso pasó el famoso hack de playstation network que nos dejó sin jugar online como por un mes aunque se sintió como se había empezado cinco meses desde tan de tanto que se tardó y cuando ellos volvieron para atrás ellos hicieron el welcome back package que te dejaban escoger un juego de playstation 3 un juego de psp daban como tres meses de plus pues yo en el nuevo de playstation 3 como ya yo tenía todos los otros juegos y me quedé pues a pues ojo white paris y cuando lo tengo aunque la verdad he cogido por plus pero así lo tengo porque tú puedes comprar tener los juegos por plus pero si lo quieres tenerlo por siempre puedes comprar el juego y no tienes que preocuparte de eso pues parece que había un glitch con ese juego que después con el pasar de los años nunca logré tenerlo de nuevo para atrás y era que cuando después yo le puse el playstation plus mi cuenta pensaba que simple y sencillamente esa era una versión de playstation plus y no la versión que me habían dado para siempre y por un par de tiempos el juego se quedó ahí hasta que después llegó un par de años que no fui el único que le pasó eso y nunca lo lograron arreglar y eso no les dieron como que un juego gratis por el error o algo así o sea otro más no pero ya 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 para este punto ya estaban dándole candela en station 4 cuando muchos de nosotros empezamos a darnos de cuenta de eso y como no mucha gente hizo mucho ruido pues no fue algo que arreglaron pero en este caso sabe que estamos viendo like he visto reportajes de gente que toda su librería de prestación vista no puede ni launch de todo lo que es digital saber en las perry este concern y no sabe hasta juegos que son por parte de playstation como un ester team no le están corriendo y por lo que estamos viendo saber tono es una y salir de dicho porque al principio la gente pensaba que a como era que con cronos por eso no se estaba dejando y están sacando un poro de cronos que a lo mejor era que ellos hicieron este algo para día algo maquiavélico por ahí pero no está pasando a varios títulos y esto es preocupante porque él sabe estamos hablando que apple que desde los principios de los 2000 con itunes te vendía música y tú todavía te puedes tener acceso a esa música y lo mismo con steam que lleva desde el principio de los 2000 que tienes tiene todos los juegos que compran en eso lo puede usar hasta hoy en día sin ningún problema que es lo que está pasando con estas compañías que a no me pasó esto y también hay que meterle presión para que reglen estas cosas porque al final del día ellos cogieron nuestro dinero y tienen que garantizarnos que nosotros tenemos que tenemos que tener acceso a estas cosas hasta que se acabe el mundo y playstation no es el único que ha tenido estos problemas porque recientemente el anterior en febrero vimos que los servidores para tu poder rebajar los juegos que compraste en wii y en 10 ahí no estaba funcionando y la gente no lograba poder bajar las cosas que ellos habían comprado cual se supone que sea una cosa que se pueda porque yo le he hecho con el wii anteriormente y parece que nadie se había dado ni de cuenta de que se habían caído los servidores y por lo que tengo entendido creo que lo arreglaron tal vez no y es algo que de verdad sabes si tú eres una persona que compra juegos digitales que tiene que empezarte a preocupar porque qué va a pasar el momento que tú quieras volver a un juego y entonces este al estos juegos haber estado con una tecnología y unos servidores de otros tiempos no haber sido movido a nuevos servidores con nueva infraestructura lo dejen por el olvido esto es bien serio porque al final del día eres tú el consumidor que está gastando el dinero que por algo que se supone que sea tuyo por siempre y y tú decirme caray yo no tengo acceso men y lamentablemente sabe esta otra cosa que tenemos que hablar sabe porque específicamente con el playstation 3 playstation 3 el fail rate está subiendo cada día más like yo cada vez que compro playstation 3 mujeres no es como si puedo como que sentirme seguro contener el playstation 3 nada más porque hasta eso también se está dañando y otra y una de las malas cosas que tiene esa consola con a diferencia de petición 4 y petición 5 es que el problema de petición 4 y petición 5 cuando tú haces sign in tú puedes hacer que esa consola sea tu consola primaria en estas consolas de antes no funcionaba si tú tenías que activarlo y una ventura activada no había manera para poder quitarlo así que gente de anón en los comentarios si esto debe de preocuparse porque él de porque podría estar pasando en el playstation 4 próximamente o eventualmente estaría pasando en otra control en otras consolas de videojuegos pero recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube youtube punto que os traje yo soy un gamer y este sábado a 3 de la tarde tenemos de aquí para el mundo en donde jambo estará entrevistando a una vtuber ya la primera vtuber que entrevista es súper súper cool también buscar el nombre rápidamente la primera vez que una vtuber este boricua así que no se pirlan esta entrevista con ella misma así que no se pierdan esa entrevista mario así como que se llama como que se llama y capi place yo creo que escuché ella se volvió bien popular en eeuu verdad hay una vtuber de pero siguiendo aquí con los temas este puede ser que por lo que estamos viendo que los internet va a recibir una ayuda bien necesitada y es que todos sabemos que hay lo infinito le ha llegado muy bien a muchos de los jugadores por el contenido que hemos estado recibiendo pero un estudio videojuego en texas anunció que profunduris profundo what the hell did you wrote there manuel tendrá una relación más profunda con este con 343 industry este este estudio certain affinity ellos tienen experiencia con la franquicia desarrollando contenido para ellos desde halo 2 y espera que el estudio desarrolle un nuevo modo multijugador que cual podría ser el anticipado para el royal que mucha gente lleva esperando este yo no sé si lo que necesito un paro royal es una pregunta que no pudiese hacer será esta la ayuda que tanto están necesitando y no es por nada saber por lo que por lo menos manuel y yo descubrimos ayer esta compañía le lleva metiendo como dijeron desde los dos también trabajaron en juegos como call of duty trabajaron en left for dead específicamente haciendo mapa y para mí sabes si esta gente llevan todo este tiempo trabajando en estas cosas sounds like the perfect match que necesitaban para poder seguir dándole contenido este juego específicamente un juego que es free to play online como halo infinite para mí es para mí es la ayuda que realmente necesitaban porque la falta de contenido para uno de los videojuegos este más grande es necesaria y es un poquito triste de que de que free for train como que no ha llenado de expectativas porque contra esto no pijo más esperado de él sino como que el más esperado del lanzamiento no hay nada mal en pedir la ayuda pero dame ese contenido la pregunta de que si necesitan barrio royal o no puede ser pero hay que ver cuándo es cuán cool se vería cuán distintos este sería la puerta de ellos pero yo entiendo que hay potencial en esto benefactor cubetúber yo estoy viendo que están preguntando ahí que es una una vtuber este yo tengo entendido porque es un concepto relativamente nuevo este según lo que he visto son este youtubers o son extremos que en vez de presentar su forma física como nosotros que creo yo que estamos en nuestra forma física si no es una simulación matrix verdad en vez de enseñar nuestra forma física este ellos que enseñan un muñequito virtual y que más o menos éste se mueve un avatar y hablan que usualmente digo yo no sé si se modifican la voz y todo también para hablar creo que se la pueden más algunos algunos de ellos pero eso es es como imagínate es como tener un alter ego como un superhéroe como batman o spider-man y en vez de tú ser robbie a la hora de presentar o ser king's hero o ser raro o ser este nunca tú tú eres el nombre que te inventaste yo soy spiderman 33 y soy un muñequito 3d y empezamos a ver más y hablar con eso es lo que pero este que les parece la idea de un bar en royal este para gel o inferno mira a darte de tu primero nunca ok siempre te interrumpo vamos primero no yo te interrumpo a ti pero es que ya no hay mucho para el royal ya no tenemos demasiado para el royal digo no sé digo está esta nueva generación de gamer yo sé que le encanta oye yo los juegos no no voy a decir que no los juegos pero ya en el mercado no está ya como que está saturado con varios reales y hay lo necesitan nuevas cosas nuevo contenido de un juego que yo sé que muchos fanáticos de de heilo de esto lo estaba esperando yo lo confieso yo estaba como que esperando también el juego para jugar y si es en mi primer juego de de heilo tengo que después sentarme a jugar todos los demás y me encantó me fascinó pero no sé si fue que no quiero que pase como otros juegos que siempre han sido single player multijugador y de momento trae el barrio royal para atraer ese público y de momento no 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 funcione como el ejemplo de yo que juego fallout fallout 76 trató de hacer eso para atraer el público de y créanme que el modo lo quitaron lo tuvieron que quitar porque no funcionó después de tanto tanto anuncios que hicieron y lo quitaron y ahora tenemos otros otros modos volvemos a a este expediciones 5 player van a ver expansiones que es single player porque los fanáticos dieron no porque si estamos acostumbrados así por las cinco player porque porque me tienes que traer un barrio royal cuando ya tenemos ya los tradiciones y por ahí por ahí seguimos por qué me trae eso no funcionó y creen si lo quitaron lo quitaron de 76 lo quitaron y ahora están trayendo otras cositas si puede jugar online si puede jugar multi player y como que cooperativo pero no el barrio real lo quitaron lo quitaron y no quiero que heilo le pase lo mismo aunque obvio que lo tiene su manaticada y al mejor si puede traer uno que otro nuevo pero puede que no sé tengo mis dudas tengo mis dudas puede que sea todo un éxito que me equivoqué sea todo un éxito pero no sé ya hay muchos paros rollados tenemos también color duty yo estoy de acuerdo con nuca o sea si es definitivo que hay una saturación de paros rollados de lo que es fortnite básicamente todo esto está reventando en todos lados y si ha tenido su su success no su ha logrado ser popular de manera de manera grande con la gente ahora estoy de acuerdo contigo en esa parte de tu punto tienes toda la razón en lo que yo diferencio un poco es si tú lo pones como un modo secundario que tú dices como quiera el co va a estar aquí pero si tú te cansas del co y quieres explotar cabezas ahí a todo queda solo y que te revienten la tuya probablemente también pues vas a tener esa opción ahí por el lado si quieren hacer un torneo co-op de equipos como lo han hecho de manera tradicional como siempre como tú bien dices pues sí perfecto pero y si por el lado quieren hacer uno de paro pues está bien además de cuando tú introduces estos conceptos son pseudo saturados o pseudo populares con quien dice a estas franquicias tradicionales les da la oportunidad a los desarrolladores de decir como nosotros le damos el spin halo a este concepto como nosotros traemos el battle royale de fortnite al universo halo y que se sienta nativo al universo halo se dan una oportunidad de tu poder cambiar un poco el concepto y traer algo un poco más tuyo al mix de tu videojuego es como en el caso de fortnite que precisamente quitaron este feature los otros días fortnite antes para los tiempos prehistóricos no sé si los jugadores de fortnite se acuerdan tú tenías que construir tú tenías que hacer torres y las tendrías que hacer tus casitas hablaba de subir con ella eso no existe ya eso no está ahora ahora fortnite se parece más a call of duty me entiendes así que así que esa es la alma exacto hasta la alma lo único es que un compañero tuyo puede ser naruto otro puede ser batman otro puede ser este el mismo master chief otro puede ser río con una pistola exacto eso es fortnite es como un mugen pero con pistola eso es lo que es oh ya no hace tiempo como les digo muchachos este para mi hace sentido why the hell are you putting me pantalla completa manuel jesus christ man a no le gusta este como les digo muchachos este a mi me hace puro sentido para mi lo que me hace lo que me hace más sentido es que en cuestión de halo sabe y por lo menos cuando yo los huevo que el de halo infinite estaba excelente el problema es que no tenía muchos mapas tienes que tirar muchos más mapas para poder tener más variedad de igual manera sentía que le faltaban muchos modos para tu poder jugar en multiplayer sale like desde griff ball y cosas así por el estilo de ahí tienes que seguir innovando con eso con esas cosas de introducir lo que eran vídeo gran motito todavía más seguir poniendo otros modos nuevos para desarrollar ese sentido maybe sabe tienen todos tienen todos los elementos que que pueden ser necesario para un barrio royal ahora debería eso ser un enfoque para halo considero que tal vez no sé que hay otra gente que le gustaría que ofrecer que sí pero ahí entonces vamos a empezar a ver problemas porque el punto es que le sigan dando más soporte a lo que es el multijugador de halo infinite y cuando tú tienes que hacer un barrio royal van a ver este limitaciones y van a ver cosas que van a tener que compromise este que les gustaría ver primero un barrio royal o un modo third person lo que pasa es que el third person como que eso cambiaría la manera en que tú juegas halo y no es como si no es algo que hemos visto en el pasado porque el modo warfare 2 te daba ese modo de third person yo tengo una opinión bien biased pero voy a dejar que mario hable primero no no ya vale eso ya no no va a decir no tiene más nada suerte tu vas a decir ok ok déjame déjame prepararme aquí so yo soy un gamer yo soy un gamer don't you say that 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 blasphemy how dare you sabe que let's go let's go jajaja que mario esta esperando con el barrio royal de kirby jajaja oye barrio royal de en verdad tu metes a kirby en todos los juegos y lo mejoras la verdad, tengo que admitirlo, pero mi opinión es la siguiente yo soy bien biased a la hora de, yo tengo una opinión bien a favor de los juegos third person y esto es algo que yo he hablado con inclusive la muchacha que era mi pareja anterior que era la diferencia que nosotros teníamos que es que a la hora de los videojuegos ella prefería un videojuego que la hacía sentir como si ella fuera el protagonista y ella first person puede ver todo como si estuviera viéndolo a través de sus ojos en mi caso yo me acostumbré a jugar juegos con el Nintendo yo siempre he estado viendo el personaje en la pantalla, yo he sabido que yo no soy el personaje, que yo estoy en un mundo irreal y que ese personaje es mi representación dentro del juego quizás eso juega un aspecto psicológico en lo que mis preferencias de videojuegos son porque a mi me gusta ver al protagonista en la pantalla, me hace sentirme como que, me hace disfrutármelo más, como que en mi manera personal de observar los videojuegos me hace sentirme más inmerso en el universo del videojuego porque yo estoy viendo un personaje que tiene las mismas gráficas que sus alrededores y los mismos movimientos físicos que sus alrededores interactuar con su medio ambiente así que yo en mis shooters prefiero third person shooters aunque no lo creas estoy en esa minoría me gustan los juegos tipo Uncharted a mi me encanta Uncharted la cuestión de jugar como Nathan Drake o como los demás protagonistas y ver el personaje como que mirando para los lados para mi pega a mi al momento en que tu me quitas el muñequito del frente de la pantalla y me pones first person yo me pierdo yo no sé qué hacer yo voy a las manos y yo como que ¿a dónde tengo que mirar? y empiezo a brincar si escuchas algo a tu alrededor es como ¿qué es eso? ¿qué es eso? imagínate en un mundo virtual yo me vuelvo loco no puedo no puedo es como que sensory overload no puedo no puedo es psicológico para mi más third person este games ok hands down pues yo creo que también me voy con Ruby yo creo que sí con third person porque como les dije tengo tengo mis dudas con los Baros Royale no sé si como dijeron en el chat también sea una táctica para traer microtransacciones por ahí a Halo no sé así que para ponerlo en la tiendita así que mejor mejor que se enfoquen primero en eso digo si pasa ¿verdad? si lo hacen así uno ahí ver entonces el Master Chief ver cómo interactúa y todo eso y vamos a ver yo que soy exacto como les dije ahorita soy de la vieja escuela me gusta también me gustan las dos las dos maneras pueden oír pueden hacer lo que tengas tú tú escojas first person third person tú tú escoges si lo ponen así de que tú puedas escoger pues fíjate me voy con eso y después si acaso pues el Baros Royale así que este chat déjanos saber en los comentarios cuál que tú opinas sobre este tema lo hemos hablado recientemente pero tenemos perspectiva diferente especialmente con lo de los el third person que vimos ayer que sin duda está de madre pero hay que hacer unos cuantos shoutouts porque el chat hoy sí que está activo holy shit el chat sí que está activo Mario así mismo esto son cosas para tú gozarte a la gente gozar jugando juegos pero tú sabes que si te puedes gozar este weekend es que te vengas para claro y escápate con los nuevos Samsung Galaxy Galaxy S22 y S22 Plus 5G de gratis si eres cliente nuevo existente declaro escoge el que tú quieras sin hacer trading y llevártelo gratis visita una tienda claro centro de atención al cliente o llama a televentas al 1833 642 5276 escápate con los nuevos Galaxy S22 y S22 Plus 5G gratis en claro la red más poderosa detalla en la presa vamos a dar un cuento shout out a las personas que están viendo el show a través de patreon.com yo estoy así que hoy están viendo lo que han estado escribiendo Joel Ruiz Dark PR Giancarlo 23 Pablo Rivera Cruz Orlando Vargas el Benefactor Anony Boy Iván Estrella Fial Boston que fue un gusto conocerte Giancarlo Scragel Rafael González siempre tengo que subir Positivos Gamer que te veré en el Comic Con Joshua González que estoy buscando los que han escrito porque siempre hay personas que ven el show mientras que están trabajando y están callados Lionel Álvarez Iván Estrella Ramón Díaz Hernández Iron Gamer por poco se me olvida de Iron Gamer Kevin Ossoli y Fernando yo creo que es el momento para para especular especular que cosa Manuel porque es que tú sabes yo estoy hablando contigo ayer y tú me dices como que ah mera men que se está circulando en una foto por ahí yo me quedo pero de que foto de que tú estás hablando y como como te digo men este por ahí vimos que el Phil Spencer estaba ahí parece que en un podcast o algo así y le tiraron una foto o algo así por el estilo y la gente empezó a notar que tenía una espada de Golden Ring en la parte de atrás y por alguna razón que no se están especulando este que ustedes piensan sobre eso será habrá un doble meaning o es que simplemente le gustó el juego se la regalaron más probable por regalo nada más mi opinión es que puede ser que Phil Spencer igual que todos nosotros sea un masoquista profesional y le guste y le guste morir cien veces nada más en la primera tabla en peleando contra ese primer Goomba en el juego este y por eso es que tiene la espada atrás eso o vamos a tener un director Scott del juego en Xbox con un par de cosas y lo van a cortarlo con la espada tú te imaginas pelear tú te imaginas pelear contra Master Chief en esa primera tabla como exclusiva de Xbox o algo así poner un personaje de Xbox un govenan sí cuántas veces uno va a morir contra esa persona contra ese personaje un montón de veces todas las posibles todas las posibles pero tú en el pasado se ha visto de que le ha puesto como que el Nintendo Switch y el Xbox Series ustedes creen que una él va a poner van a comprar From Software y dos Elden Ring va a llegar a Game Pass porque ellos han soltado billetal para Guardians of the Galaxy para que te den la plataforma ¿ustedes creen que él va a soltar capital para que Elden Ring llegue a Game Pass? sí sí pero si están comprándolo todo digo yo creo que puede ser que lo veamos yo pienso todas las cosas que pasan yo pienso que igual que tú igual que tú yo pienso eso que probablemente eso es lo que pasa pero además de además de eso es algo que quería añadir antes de dejarte tomar otra vez el piso yo pienso que en algún momento Phil Spencer va a abrir esa puerta aquí ahora mismo y nos va a ofrecer a chavos a nosotros nos va a comprar a nosotros con el street que lleva comprando cosas ya mismo aparece por el stream y dice ustedes son ahora de Microsoft solamente pueden abrir esto después que nos den un billón a todos nosotros estamos bienvenido sea pero yo quiero decir no sé en Game Pass algo algo especial o no sé algo tiene que estar cocinándose porque no hay no hay casualidades y ya lo hemos visto como como ha cambiado como como nunca decía nunca vamos a ver un God of War en otra fuera de Playstation otra plataforma y mira ya va para PC así que todo es posible hoy en día todo es posible todo es posible Benefactor anónimo pregunta todavía estoy pensando si compro Elden Ring no sé mira bro este just do it de verdad o sea yo no le he jugado pero you know a good game when people are just todavía hablando del juego la pregunta la pregunta clave es la pregunta clave es a ti te gusta Morin si tu respuesta es sí el Elden Ring definitivamente es tu juego no 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 lo envío no lo envío a real pero como les digo este yo no sé si especular en esto para mí puede ser enseñar el support simplemente de que es uno de los juegos que ha vendido como pan caliente en este año ¿sabes? y potencialmente ha sido un éxito también en Xbox como lo ha sido en Playstation y en PC o sea a lo mejor por eso puede ser que lo veamos así por el estilo puede ser que sea un simple regalo pero hey vamos a ver claro en el pasado él también puso cosas de Nintendo en la parte de atrás y que terminamos viendo terminamos viendo a Banjo-Kazooie en Smash después terminamos viendo juegos de Rare llegar al Nintendo Switch Online está buscando Banjo ahí para entiendo entiendo que como se dice la palabra que la gente se pone a pensar y vamos a hablar claro ¿sabes? de igual manera como From Software ha trabajado en exclusivos con Playstation también trabajaron unos juegos que solamente salieron para la Xbox 360 con Armored Core ver que ver que ellos no están trabajando con ellos no es algo que nos sorprende porque lo hemos visto en el pasado déjanos saber en los comentarios que ustedes creen que va a pasar porque hay muchas teorías que podrían ser reales pero antes recuerda darle subscribe a nuestro canal de YouTube youtube.com slash yo soy un gamer dale a la campanita en donde puedes ver contenido awesome como este show que estás viendo aquí yo soy un gamer con Humble y el Giga o sea el replay del show en Telemundo los sábados a las once y media pero si eres parte de los Patreons puedes verlo antes y durante el Comic Con estaré subiendo videos entrevistas y un montón de cosas así que youtube.com slash yo soy un gamer así que Mario llegó un momento triste creo que hiciste un typo en esto en esto porque esto no hace sentido sí, sí me tiras por ahí pero tú sabes de quién habla antes de que nos tiremos el próximo tema solamente quería añadir que con Phil Spencer nosotros nos acabamos de tirar la cuestión que se tiran todos los fanáticos de Smash con la cuenta de Matsuhiro Sakurai en Twitter tú sabes que cada vez que Sakurai está en su casa chileando mirando Sesame Street por ejemplo y el tipo toma una foto de Elmo y la sube en Twitter y ya tú ves todo todo el Twitter de Smash oh my god va a salir Elmo en Smash yo se lo dije que iba a llegar como que nosotros estamos buscando esa conexión con Phil Spencer así que Phil Spencer estamos esperando que un día tiene una foto de Goku o Shrek porque eso va a pasar también mira Matsuhiro Sakurai tira la foto de Goku Twitter se cae Twitter se cae Shrek 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 pero lamentablemente tenemos malas noticias aunque esto es algo que conocíamos desde el año pasado y es que lamentablemente estamos despidiendo un estudio de videojuegos y es que el estudio desarrollador de Vicarious Visions que muchos de nosotros vimos muchos juegos de ellos en la era de potencialmente Playstation 1 y Playstation 2 específicamente los juegos portátiles en Game Boy Advance han sido fusionados por Blizzard Entertainment y no es por nada esta gente recientemente la habían metido en un par de jueguitos porque ellos fueron lo que hicieron en el remaster de Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 y también trabajaron en lo que ha sido el remake de Diablo 2 y pues lamentablemente sabes que para muchos de nosotros que ese juego de Tony Hawk fue un sendo éxito hubiésemos esperado ver más juegos parece que esa no va a ser la norma siguiendo hacia adelante porque lo han transformado completo a convertirse en un juego a un estudio completamente de Blizzard y solamente van a estar dándole soporte a esos juegos lamentablemente poder ver esta serie y poder seguir dando frutos pues al momento parece que se ha acabado es una pena porque el estudio estuvo trabajando el Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 es sin duda un buen juego y yo esperaba que por lo menos con el éxito que tuvieron hicieran el remake el 3 más 4 que realmente no lo han hecho no lo han tocado por alguna razón y eso hubiera sido genial pero lamentablemente van a trabajar en Blizzard yo siento yo siento que esto que nosotros estamos hablando ahora mismo es como un DLC del primer tema que nosotros tocamos de Microsoft se coma a todo el mundo yo honestamente siento que ya mismo Phil Spencer va a entrar por esa puerta nos va a contratar para el minuto de Microsoft yo sé que eso va a empezar y que el fondo de nuestras pantallas va a ser verde y va a tener X yo siento que sí pero pero mira es una realidad del mundo capitalista de los videojuegos todo es un sistema capitalista que cuando suceden estas adquisiciones de compañías grandes siempre hay mergers siempre hay fusiones de compañías siempre hay compañías que cesan de existir hay unas que cesan de existir porque quiebran como los desarrolladores de Mario & Luigi ¿cómo que se llamaba ahí? no sé si era Monolith Soft o algo así si no estoy confundiendo esos developers esos developers de Mario & Luigi desaparecieron porque simplemente quebraron gracias a las estrellas a lo que sea que uno crea en este caso fue porque una compañía adquirió la otra así que hay un chance de que la mayoría de esos empleados terminen trabajando para la otra compañía y los próximos juegos de ciertas series en vez de tener tener el sello obviamente de esa compañía que ya no existe va a tener otro sello no significa que no vamos a dejar que vamos a dejar de ver nuestros IPs favoritos ni nada así así que es triste cuando tú dejas ver un sellito de una compañía pero pues es parte de la vida en fin uno nunca sabe cuál es la próxima adquisición de Microsoft todavía yo recuerdo un chiste cuando Microsoft ofreció adquirir Nintendo ¿ustedes se recuerdan cómo reaccionó Nintendo? ya exacto así mismo así mismo imagínate Microsoft montando esta súper presentación a los ejecutivos de Nintendo diciéndoles que si su compañía es la mejor nosotros vamos a empezar esta travesía al mundo de los videojuegos y queremos ofrecerle X millones por su compañía esos ejecutivos de Nintendo se murieron riéndose hay un par de ellos que cuentan la historia que todavía están en el hospital porque la quijada la tienen deslocada de tanto reírse honestamente siendo ejecutivo de Nintendo y no es por tirarle la mano a Microsoft porque Microsoft es una compañía legendaria yo llegué a ir a los headquarters allá de Xbox y es algo increíble allá en Seattle o en Washington perdón en Redmond el punto es que obviamente Nintendo era demasiado grande Blizzard Microsoft está al punto de que puede comprar una compañía como Blizzard porque es más grande que Blizzard pero cuando estamos poniendo en escala Blizzard vs Nintendo Nintendo básicamente es el Disney de los videojuegos tú no puedes comprar a Disney así porque si no va a pasar pero como te digo Robert sabes las adquisiciones suceden en cualquier momento uno ni sabe en algún momento estás en otra cosa después estás en otro yo creo que hasta me acaban de tumbarme el Cerami Mario yo estoy viendo un background de Xbox en tu pantalla Phil Spencer entró a tu cuarto de casualidad ahora mismo y tú no nos dijiste nada oh no lo adquirió lo adquirió Microsoft que fastidio ahí está somos los próximos somos los próximos oh my god pero tú sabes que no va a pasar es que ellos no compren este siguiente espacio publicitario porque hay que pasar por Tichelo en San Patricio Plaza en donde puedes conseguir una gran variedad de diseños en donde tú puedes ponerlo en camisas abrigos gorras en lo que así que pasa por Tichelo viste este como un game no te ha gustado va a verte cool genial super y no sé qué más poner recuerda que con el Merchandation Gamer tú también puedes jugar sin sí también puedes pedir las camisas online y la mercancía así que vamos a poner más mercancía pronto sí sí esa canción fue muy fuerte Manuel esta vez sí se me olvidó bajarlo no sé por qué cada vez que hago la promo de Tichelo como que ¿cuál puedo ir? fue buena música en verdad a mí toda la musiquita de fondo ustedes me tienen motivado está buena está buena el comentario de Vicente me da risa Vicente dice ¿quién tú crees que paga por el pegado de Mario? es el pegado de los apartamentos más usos en Levitán bro esto es una metrópolis papá en donde tiene el mar en donde tiene el mar es 360 porque en Levitán se fue a tal nivel que ellos se crean en su propia isla oh my god oh my god estoy chavando por supuesto vamos a hablar de un tema bastante raro Manuel te voy a dejar todo a ti porque yo quiero que tú me expliques qué carajo está pasando aquí también sí SEGA anunció recientemente de que ellos afirmaron de que los NXT es una extensión natural como los DLC y como las micro transacciones o sea los DLC y otras cosas así que en usuarios en Reddit y en Twitter se dieron cuenta de que varios videojuegos antiguos de esta publicadora en Steam aumentaron el precio y aumentaron un 400% y estos los juegos son Sonic Adventure Sonic Force y Team Sonic Racing que les parece uno el hecho de que estén subiendo los precios a tan elevado y el hecho de que SEGA está indicando de que los NXT son el futuro en el gaming yo no sé si esto cuenta como una reacción no sé si sea por bueno es que específico subir los juegos de Sonic de precio ahora que la película está está de moda todo un éxito puede ser eso puede ser eso puede ser entonces pero SEGA no había leído que SEGA no estaba como que muy friendly con los momentos del NFC en el ellos como que no sé pero como que dices que no pero ahora que sí porque pues tú sabes esto pues al final esto es lo que en realidad manda no sé si por eso estén subiendo los precios pero para mí que es por por lo de por la popularidad de de Sonic tienen que aprovecharlo digo yo por lo menos en el marketing en el marketing lo aprovecho mira yo quiero yo quiero que yo quiero que hablemos claro ustedes ahora mismo si a ustedes les hubieran hablado del concepto de un NFT hace tres años atrás ¿quién no se hubiera reído aquí? pues lo estamos haciendo ahora exacto lo estamos haciendo ahora que el NFT existe o sea yo entiendo yo entiendo el concepto del NFT es como una manera virtual de tú ser el dueño de un cuadro de un dibujo o sea tú tienes el original disque ¿verdad? bueno así es como técnicamente cuenta el concepto ¿verdad? pero y en el mundo real tú tienes tu versión de eso o sea tú tienes una una pintura original que es de un artista ¿verdad? que requirió mucho trabajo de pincel y de dibujo y horas y días de meterle ¿verdad? y también están copias que las otras personas calcan o hacen a mano o pintan o tienen un dibujo digital y lo copian y lo ponen en un canvas eso es lo que es tener un NFT tú tienes una copia original del arte ¿verdad? y yo entiendo eso pero la diferencia a tener un cuadro original en mundo real y que alguien le haga una copia es que hay un trabajo envuelto en hacer esa copia de alguna manera alguien si tú quieres una copia hecha pintura de tu propia pintura una persona tiene que mirar esa pintura y hacerla desde cero y se va a tomar su tiempo y sus días y puede alternar ciertos colores aquí y allá chévere pero hay un trabajo envuelto en hacer esa copia yo les voy a preguntar yo les quiero que ustedes me contesten esto porque esto es una contestación relativamente fácil probablemente cinco palabras les va a tomar ¿cómo tú copias un NFT? save picture ya copy paste snapping tool exacto print print y dependiendo si estás usando una Mac podría que tengas que apretar un botón extra pero básicamente van a ser tres vas a apretar tres botones o menos y ya tienes tu copia en ese sentido no es como tú tener una pintura original en el mundo real que tú puedes oler yo no sé por qué tú olerías una pintura en primer lugar pero la puedes oler la puedes poner en tu pared la puedes sobar puedes decir wow esta pintura es tridimensional se siente brutal pero es es más difícil copiarla es exacto en el mundo real es más difícil tú copiar una pintura que en el NFT en el NFT tú puedes puedes oler la pantalla si quieres llevar el equivalente de oler una pintura realmente tu pantalla yo pienso que va a oler igual si no la limpia todos los días sé que tu pintura tu NFT va a oler a lo mismo que olía la pantalla ayer si se te cayó un juguito en la pantalla va a oler a quick como que no puedes hacer nada con el NFT realmente el NFT cuál es tu opinión que es lo que tú piensas realmente yo veo cierto beneficio digo cierto uso a los NFTs en el mercado virtual como avatars pero como estuvimos hablando ahorita cuando cierren estas tiendas online si el metaverse de meta el de Facebook fracase o algún otro servicio cierra prácticamente invertiste dinero en nada que realmente lo puedas llevarlo a otras plataformas porque muchos de estos servicios de estas personas que están impulsándolo en el NFT están impulsando la idea de que tú puedes utilizarlo en cualquier otra otra plataforma y como que todos sabemos que hacer hacer copy and paste de un producto de un motor gráfico a otro va a ser complicado y usualmente lo dejan atrás así que arte en cierta manera tiene sentido pero ahora mismo eso es cualquier beneficio de la duda que tenga esto está fastidiado por todos los scams todas estas personas que quieran sacarle dinero rápido a esto claro que sí claro que sí porque volvemos lo que estábamos hablando al principio digo ahora no porque es lo más reciente pero de aquí a otros años pasa lo que pasó entonces con los juegos de lo que estaba hablando de Playstation pasó hubo un error salió una fecha caduca y qué pasa que tú perdiste entonces tu arte digital porque obvio sigue siendo un arte pero y si lo pierde si de momento alguien dice puedes imprimirlo en tu printer y ponerlo en tu pared de tu cuarto pero así mismo también puedes imprimirlo una persona que le dio copypasta ¿me entiende? como que al fin y al cabo es verdad lo que dicen nuestros contribuidores el blockchain es lo que le añade cierto valor pero aún así como que como que fuera del blockchain como que yo no veo mucho uso aún en el chat en el chat lo dijeron tiene alguien que te hackea toma tu código y perdiste tu dinero como ha pasado recientemente yo estoy haciendo muchas noticias y me da pena con estas personas que están tratando de generar dinero pero es como que esta nueva tecnología y hay muchas personas hay muchos tiburones este en esto y realmente el el interés por generar el dinero no está nublando a estas personas pero como les digo muchachos en cuestión por lo menos volviendo a otras cosas del tema que era lo de el price hike de los juegos yo espero que eso haya sido un error y que no haya sido este ahí para aprovecharse del hype que tiene la película de Sony porque créeme que hay siendo hype tienen que ir a ver la película si tu eres fan de Sony you're gonna die este no la ve entonces of excitement no de no de o no de pena entiendes ok ok muy bien porque si te mueres para que tu quieres ver bueno eutanasia cool en internet todos vamos a llegar a eso en algún momento pero yo no quiero que sea después de terminar de ver una película de Sony pero espero que que eso del precio lo arreglen porque yo sé que por ejemplo un juego como Sonic Adventure que costaba menos 10 dólares como me estás diciendo que ahora yo tengo que pagar 40 dólares like mira brony yo que me encanta ese juego pagaría los 40 dólares por ese juego hoy en día físico maybe pero digital hell no eso no está pasando así en cuestión de lo de los NFTs con Sega hay que ver cómo lo hacen porque esa es otra cosa no sabemos ni considero que esta compañía todavía no saben ni la manera correcta de cómo implementar estas cosas porque una de las cosas que tienen que hacer es que si tú vas a invertir en esto tiene que ser algo que yo pueda utilizar en una diversidad de diferentes títulos que vengan en el futuro y que sea algo que yo pueda seguir utilizando hasta que el día que yo muera ¿me entiendes? no que fue compatible con esta cosa nada más y ahí está donde se quedó porque si no no hace sentido pero con todo eso es still pretty sketchy o sea por lo menos Cryptocurrency estamos por lo menos algo bien pero en eso de los NFTs todavía tienen mucho para probarse o sea tú dijiste algo que te funciona hasta el día que te mueras o sea hasta el día que vuelvas a ver Sonic 2 o algo así o como la cuestión sí pero recuerda el weekend podemos revivir nos dan el segundo chance y rebotíamos de nuevo en otro cuerpo en otro universo Mario estamos en una simulación Matrix Matrix oh my god oh my god glitcho glitcho el sistema yo sé en donde en donde podemos encontrar una solución a ese problema y es a través de patreon.com slash yo soy un gamer en donde tenemos diferentes niveles en donde nos puedes ayudar a crear contenido awesome y estamos planificando crear cosas super cool así que recuerda ser parte de nuestros patreons y de las personas cool que están viendo este show y dándonos comentarios super cool y también recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campanita así que vamos para el último tema este tras el estreno de Sonic 2 vamos a tener una discusión muy en serio y es cuál ustedes creen que es la mejor película basada en videojuego yo voy a mencionar una Phoenix Ace una peli en una adaptación japonesa del videojuego de casco la peli eso mismo Ace Attorney Ace Attorney pero esta adaptación sin duda captura la esencia del videojuego y a pesar de que mantiene como que los elementos graciosos como que hace que todo tenga sentido y tiene una buena historia a pesar de todo y no se arrepiente de que es un videojuego que no veo esta película creo que por ser japonesa tiene como que ese leeway de hacer eso ok esa respuesta tuya no me la esperaba porque realmente no la he visto todavía esa película me tienes que decir cómo poder verla después tienes que dar el link el link donde conseguila siempre mola las del lado de acá a veces hay que ver del lado de allá usualmente exacto usualmente a menos de que sean adaptaciones de Netflix como la de Death Note en ese caso te voy a decir que evite toda la adaptación de Netflix y vete con las orinas japonesas por favor por favor el nombre del concepto pero si este nunca cuál tú crees que es tu peligro a ver bueno ahora mismo no he visto la segunda de Sonic lo confieso matenme pero creo que es la primera la primera Sonic y le sigue la de Pikachu Detective son las que las que han han creado ese hype entre los fanáticos y no fanáticos han ganado bastante en taquilla han sido muy buenas en taquilla en comparación de otras que no vamos a mencionar aparte de la de Netflix hay otras adaptaciones que han sido no hablan de ellas Street Fighter pues wow 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 Street Fighter el de bendito que sale nuestro fallecido Raúl Julia pero ustedes saben que esa eso no fue eso no fue eso fue esa y bueno Mortal Kombat también no la de ahora estoy hablando también de las otras que no no fueron fuera estamos hablando de la vamos a hablar de la fuera pues Sonic Sonic yo creo que ha sido como que la más la más que sí la que la que apega la que ha traído el hype la que no sé si fue por 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 truco de publicidad pero ya ustedes vieron el cambio de Sonic al Sonic que nos iban a presentar y luego entonces todo el mundo como que no ese no que yo decía Dios mío ese muñeco del demonio era un monstruo Dios mío que es eso son un demonio y el pero el efecto de los fanáticos primero que se vio que querían una película de Sonic fue como que wow cuando yo vi el boom en las redes dije wow todo el mundo quiere una película de Sonic la nostalgia vende entre comillas todo el mundo quiere una película de Sonic si Sonic se parece al modelo que tienen ahora tú recuerdas el modelo que tenían antes esa gasolina de pesadilla es horrible pero viste el cambio de los fanáticos la presión cambian a este Sonic que si se parece la película es un éxito saca una segunda es todo un éxito ya están pidiendo una tercera o sea ves que el efecto Sonic si ya estamos viendo como entonces suben de momento los precios de los juegos nuevamente Sonic es lo de ahora es lo de ahora es lo que está en ahora en el momento y hay que aprovecharlo y creo que Sonic para mí hasta el momento no sé si en el futuro o sea que en algo pero Sonic yo creo que es para mí la idea una buena selección Robby ¿cuál tú me ganaste yo iba a decir tú pero en honor a que me ganaste a la hora de decirlo te voy a aceptar el hecho de que voy primero yo estoy de acuerdo con los pics de Nuka absolutamente para mí Sonic the Hedgehog ha sido una de las películas más fieles al videojuego la verdad es que personas como mi madre por ejemplo que yo la amo y la adoro y Dios la bendiga Alicia un saludo a mi mamá y papá también Roberto mi hermanito que también se llama Roberto como pueden saber no hay mucha imaginación a la hora de darle nombres a los varones aquí en la casa somos este Roberto o a alguien le gusta mi mamá se llama madre exacto saludo a mi mamá a mi hermana Mónica también y a par de amigos que voy a saludar después pero mi mamá vio la película de Sonic como mi mamá nunca se ha sentado a jugar un juego de Sonic para mi mamá fue una porquería película porque ella como que lo ve como que estos animalitos irreales aparecen en el mundo real y esta persona está hablando con este Hedgehog azul este Polpo Spin y porque él corre rápido porque él tiene botas o sea como que a ellos obviamente no lo van a entender pero para personas como nosotros que nosotros jugamos con todas las las consolas de Sega en su momento que no nos saltamos ahí este cargando ese Game Gear que pesaba como 15 libras con 7 baterías 25 baterías AA con pantalla de color y con Heat Exos que te quemaba la cara este para nosotros ver ese muñequito traído de manera bien leal en una película es un honor como que nos hacen honor a nosotros para mí Sonic ha sido la más leal hands down segunda Detective Pikachu porque el concepto obviamente del videojuego es así fuera de que el protagonista varón no se parece al protagonista del videojuego pero pues para mí es un IP que no lleva demasiado tiempo porque es un spin-off de Pokémon tú puedes tomarte cualquier tipo de libertad con eso puedes cambiar lo que tú quieras cuando es algo establecido a mí cuando algo es establecido a mí como que me molestan los campos pero pero en cuestión en mención honorífica por lo menos para mí yo sé que no todo el mundo va a compartir esta opinión sobre esta esta película de videojuegos pero yo soy fanático de Assassin's Creed y yo en lo personal vi la película de Assassin's Creed y yo pienso que no estuvo mala realmente fue una adaptación bastante cercana a lo que es el concepto el Animus funcionaba distinto ¿verdad? ¿te acuerdas? nunca tuviste Assassin's Creed yo salí corriendo pues me encantó ese juego creo que no fue mal no fue tan mala lo que pasa es que le faltó le faltó un poquito más claro claro es que nos quedó como que queremos más lo que redimía el concepto de Assassin's Creed que aquí fue donde ellos dieron en el clavo porque diciendo esto tú puedes cometer errores y después decir ah lo arreglamos por una secuela o lo que sea o simplemente esta es nuestra versión ellos en vez de irse con los protagonistas de la serie que ya conocemos cojeció auditores Altaïr Ty Connor Radonageddon lo que sea Eivor ellos dijeron ¿qué tal si como el universo de Assassin's Creed es tan grande hay tantos protagonistas en diferentes timelines ¿por qué no nos vamos con la Inquisición Española? la Inquisición Española ¿por qué no nos vamos con eso? vamos a contar un protagonista distinto inclusive inclusive lo que me encantó de la película de Assassin's Creed que no está en la película es que la película es canon en el universo de Assassin's Creed llegan a mencionar en los cómics porque hay unos cómics de Assassin's Creed y un manga y en los cómics mencionaron el evento de no sé si era 2006 2008 en un laboratorio de del Animus de los Templarios y eso es la película ellos mencionan la película como que mira explotó el laboratorio lo volvieron parte del canon también hay películas que no son menciones tan honoríficas que para mí se deberían de olvidar o son Cold Classics para mí la peor adaptación de videojuegos y yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo no sé pero para mí es Super Mario Brothers mic drop hay peores películas que esas ¿tú crees? Alone in the Dark es malísima la nueva película que hicieron The Doom que fue directamente para Straight to DVD una mierda de películas hay otra película de Doom oh yeah la secuencia cuando están for prison shooter en la película de Doom es la única buena parte de la película no no por eso yo tengo un soft spot a esa película pero la segunda sí que está malísima la búsqueda el nombre pero Mario hubo una segunda oh yeah hubo una segunda yo creo analliation que salió en el 2019 yo creo que estos temas así que nosotros competimos por decir ¿cuál es la más porquería? no yo tengo una más porquería nosotros podemos inventarnos una sección de debate dentro del programa y podemos llamarle hablando claro dentro de hablando game y nos podemos entrar a las bofetadas ahí entramos a pelear con los otros ahí como que no Mario Brothers es más porquería y nos entramos a las bofetadas ahí a todo lo que da ¿cómo les digo muchachos? por lo menos usan Detective Pikachu fue increíble la primera de Sonic estuvo increíble a mí personalmente me gustó la última de Hitman que hicieron aunque no tiene mucho fanfare hoy en día Assassin's Creed estuvo entretenido pero como que sentí que como dijo nunca que le prestaba algo a esa película me voy a irme un poquito más retro porque no he escuchado a nadie hablar de esto pero a mí me gustó las películas de Tomb Raider con Angelina Jolie específicamente con la primera versión de Lara Croft que se sentía o sea yo nunca había jugado Tomb Raider pero de lo que yo vi se sentía como lo que yo pensaba que era Tomb Raider mala mía pero a mí me gusta la película de Super Mario aunque una abominación para el juego como tal Mario déjame ver si yo escuché bien y si no fue otro glitch en el sistema del Matrix tú acabas de decir que a ti te gusta la película de Super Mario Brothers tú eres la primera persona en 33 años bueno quítale 3 años como 20 o sea 20 bueno 30 años en 30 años me quedé ahí glitchando otro Matrix en 30 años ¿cuándo salió la película? ¿en 1990? no la película salió en 1993 93 yo no sé lo único que yo sé es que tenemos tenemos un borigo en la película con Luis le negociamos tenemos a Bob Hawking que en paz descansa y para mí por las leyendas nada más me gusta la película y en 19 años en 19 años es la primera vez que yo escucho a alguien decir a mí me gusta la película de Super Mario Brothers esto hay manera de hacerle click como tipo Twitch y grabar esto y ponerlo en algún sitio y otra cosa que tienen en común dos de las películas que se consideran las más porquerías de videojuegos es que ambas tienen un puertorriqueño sí Street Fighter ok pero Street Fighter no tiene no Redemption Quality este pero hay huevo ¿cómo que huevo? con la excepción de Raúl Julián no en serio no te gustó la interpretación de San Gif San Gif era una de las mejores cosas de la película Chun-Li oh my god Chun-Li este mira Manuel cuando tuve cuando tuve la película de anime de Street Fighter la pelea entre entre San Gif y Blanca que están encima de la miniatura de Bison City que ponen los sonidos de Godzilla ¿cómo que esto no me puede decir que es una obra maestra este pero siguiendo a algo que sí por lo menos algo que sí por lo menos estuvo bueno por lo menos que a mí me gustó a mí me gustaron las primeras de dos películas de Mortal Kombat de los 90 específicamente a la interpretación de Johnny Cage que Chavina me lo mataron al principio de la segunda película ok yo puedo entender la primera la segunda ay bro yo lo estoy viendo con los ojos cuando yo era un pequeño ah bueno tú sabes yo lo estoy viendo con los ojos ahora mismo pero hablándole claro solamente hay una verdadera opción de cuál es la mejor película de videojuego de una de las estaciones de un videojuego y es Sonic 2 yo te voy a hablarte claro hay un momento en esta película no quiero que se spoileen no quiero que se usó 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 Chaos Control y se desapareció no yo fui yo fui le hice así espérame hay un momento que es tan épico spoiler alert es que el momento es épico pero no quiero como que overhype it porque en verdad it is good yo no me refiero al final Manuel yo me estoy refiriendo a otra cosa que pasa hay un momento que es tan épico tears came out of my eyes así de bueno quedó gente déjame saber en los comentarios cuál tú crees que es la mejor película basada en un videojuego y también dinos a los malos ¿cuál qué no? deberíamos de hacer un episodio hablando de un o sea a mí me gustó que Positivo Gamer se tiró el reference diciendo que el mejor Chun-Li de toda la historia ha sido Jackie Chan eso es City Hunter esa película está bien chévere y solamente antes de terminar el tema yo sé que ya ustedes oficialmente lo terminaron pero a mí me gusta añadir Dios en todas las áreas personalmente para mí los peores miscastings de personajes principales en películas de videojuegos para empezar son películas que yo no vi completas pero en cuestiones físicas los actores no acepten absolutamente nada al personaje principal en segundo lugar en lugar mención honorífica sería Uncharted ¿cómo se llama? Spider-Man Tom Holland dígame en qué se parece a Nathan Drake absolutamente nada ni siquiera Nathan Drake cuando era chamaquito en el juego de PlayStation se parece a Tom Holland Nathan Drake no se parece exacto soy yo Spider-Man con guía de Indiana Jones yo amo a Tom pero él no se parece no se parece no se parece y yo quiero ver la película porque es Uncharted y han habido malos readers de la película como han habido bueno pero pues la quiero ver porque es Uncharted pero para mí I can wait for it when it's free DVD right so este pero la mención que se lleva para mí el discocho porque es que yo no sé cómo se le ocurrió hacer este casting Prince of Persia Jake Gyllenhaal es Prince of Persia we're gonna fight here we're gonna fight here I like that el se parece el problema es que no hicieron la historia en el mismo castillo era tan sencillo yo no estoy diciendo que él look like a Hulk el personaje le quedó bien pero para mí no sé físicamente realmente físicamente sí sí ¿te crees? sí a dude a dude from Persia ¿verdad? ¿verdad? el costume se veía con la balba por eso él se preparó sí la balba se obvió un poquito de sontán y eso para verse pero un qué tú dices nunca un qué que tenía que tenía que hacer un qué un qué un qué un sontán sontán ¿verdad? porque los tipos de Persia no eran mucho no eran tipos que se parecieron a mí los de Persia sí sí es verdad no él obvio blanco pero él pero el trato el trato obvio como también la protagonista también no es Persia o sea no eran es verdad no eran política ahí hay un balance ahí esa foto no le ayuda tú tienes una foto del protagonista de Prince of Persia en los videojuegos de casualidad no tenemos que buscarla para hacer la comparación buscar en los que la busco no te haces una trivia al principio del show puedes darnos la respuesta ok para todo el público la pregunta fue ¿qué videojuego de Nintendo es el que más espacio ocupa? muchos mencionaron en el público leyendo Zelda y este la verdad es que estuvieron cerca pero yo quiero decir Mario 3 no sé por qué tú dices Mario 3 ok tienen respuestas ahí Mario dijo Mario 3 Manuel ¿qué tú dices? ni idea ni idea ok nunca yo pensé yo pensé que Ocarina of Time no porque no pero de NES de Nintendo Entertainment ah de Nintendo ay tú sabes ella ya se fue para oye Mario 3 bueno tú dices Mario 3 tú dices Mario 3 Mario dijo Mario 3 Mario 3 Mario que con el mismo nombre llamó el tocayo pues ni idea ni idea no 93 NES no Super Nintendo Manuel Manuel se está yendo con ni idea ¿tú estás seguro que te quieres con ni idea? parece como un 100% incorrecto exacto pero puedes tirar un nombre al garete ahí a ver si la pega Donkey Kong están diciendo por aquí NBA Mortal Kombat Star Fox hay un beso de Star Fox sí Castlevania bueno este es del tema de la película sorpresa el videojuego más pesado del Nintendo Entertainment System es Kirby's Adventure Kirby's Adventure lo sacaron en 1993 y chequeate lo pesado que es búscate búscate el Hard Disk Drive de un Tera ok porque este juego está pesadísimo el juego completo de Kirby's Adventure de ese mismo protagonista que está enseñando Mario ahí en su apartamento lujoso de Levitado el juego de Kirby original de Nintendo pesa un total de 6 megabits y a diablo parece tiempo ser un montón nene dos discos hay NFTs más pesados que ese juego yo soy uno como antes dos discos tú eres uno o sea bueno ¿quién aquí se imaginaba que un juego sobre un protagonista que es literalmente una pelotita con dos botitas iba a ser el juego más pesado de NES pero no es por nada ¿sabes? Kirby ha tenido algunos jueguitos que push the limit de lo que era posible si tu ve Kirby Dreamland 3 el estilo de arte se veía hasta como si fuese dibujado en crayolito bueno gente gracias a Roby gracias a Nuka gracias a Claro envíenme la foto de ya estamos cerrando ya estamos cerrando mañana no va a haber show porque empieza como que Semana Santa pero estaremos en el Puerto Rico Comecon cubriendo haciendo entrevistas así que lo estaremos viendo por allá y nos saluden y ya así que gente gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Au!